La UNESCO ha sido vital en mi trayectoria profesional. Por ese motivo, he participado en proyectos internacionales de educación y patrimonio mundial. Quiero manifestar mi firme apoyo al conjunto Paseo del Prado Retiro para que sea patrimonio mundial de la humanidad. Por ser un valor universal excepcional. Por ser un bien preciado para su conocimiento y disfrute en un espacio óptimo para compartir. Una propuesta que María de Maestu pueda estar entre las esculturas de figuras ilustres del Paseo del Prado. Por su labor en la educación de la mujer para integrarla en la sociedad y cultura de la España de su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!